Este diario es solo para los ojos de Amity. Si estás leyendo esto, estás maldito. Ahora estás respirando y parpadeando anualmente. Mes de Yurko. 35 del 3. Nota para mí misma. Nunca use mi fecha de nacimiento como en otra seña. Menos mal que me di cuenta de la mancha de huellas dactilares en mi viejo diario. ¿Cuánto tiempo lleva mi madre leyendo mis pensamientos? Sigue usando mi viejo diario para tomar notas, así mi mamá no sospechará de mí. Ni siquiera mi habitación está a salvo ahora, tristemente. Tendré que dejar mi nuevo diario en el escondite secreto. O puedo escribir mis intuaciones completamente en runas antiguas. 37 del 3. De repente, la clara del emperador refuerza la seguridad de Vosburgo. Se corre la voz de que un peligroso criminal anda suelto. Extrañamente, me topé con una extraña criatura de camino a casa. Pude echarle un vistazo antes de que huyera. Me engañaron mis ojos. Creía que los basiliscos se extinguieron hace mucho tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!